Música Nos han dado herramientas no solo de programación sino también herramientas de liderazgo y eso nos ayuda mucho. Cada sábado conocemos aspectos nuevos y que son absolutamente relevantes para nuestro quehacer. Música Lo que me gusta de la especialización es que hemos visto materias que nos han ayudado más en la gestión. No solo meternos en la parte de desarrollo y técnico sino también en la parte administrativa. Música Son muy buenos profesores, muy buenas capacidades. Tienen mucha experiencia en lo que hacen, entonces nos dan muchos ejemplos. Profesores muy preparados. Hemos visto personas de vida impresionantes con experiencia tanto en la parte de docencia como en la parte laboral. Además de los conocimientos, como decía Ricardo, los profesores tienen una calidad más impresionante que beneficia muchísimo el proceso de formación. Uno se siente cómodo, seguro, son atentos, son muy responsables, muy respetuosos. Entonces uno se siente muy bien en todo el desarrollo del trabajo. Música 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 Música